...está totalmente abandonado. Si el parque, cuando yo era joven hace muchísimos años, la rotonda se usó mucho, se usó mucho. Incluso mis hijas iban de Miraflores a danzar. Eran las danzas, ¿no? Iban, ¿por qué no hacer lo de los viejitos que hacen el Osequepal? La danza de los viejitos. ¿Por qué no tener vigilancia y ser estrictos y agarrar esa bola de pandilleros y ponerlos en la cárcel y exhibirlos públicamente? Incluso en pancartas. Estos fulanos, estos fulanos son de tal lado y los vamos a castigar. Cuando este hombre golpeó al pandillero a las dos, le puso una golpiza tremenda. Lo valló herido, huyeron. No volvieron a agarrar invierno, porque si no, vuelven a agarrar invierno. Necesitamos demasiada energía. Energía. Estamos en la corona de Chapalita. Yo lo recuerdo bien con frecuencia, porque vivo muy fuera de la ciudad y caminaron y medio. Es un banderismo terrible. Estamos rodeados de colonias problemáticas. Entonces lo que necesitamos a la luz es energía y hacer un plan de recuperación. Un plan en donde los taqueros, que dejan una pestilencia terrible. Ahora, se necesita hacer aquella zona de comida limpia y exigir al que lo ocupe que deje impecable de limpio. A los boleros ponerles lo que establecen a ello. Los boleros ocupando su silla con su toldo, todos idénticos, perfectamente limpios. Si ustedes recorren ahí, van a ver que la silla vieja del Cerro, que sería por ahora de 50 años, está barrada con un picante para que no se la ropa. Eso es el migrán. Sí, claro. En el mejor parque de la ciudad. Sí. El proyecto tiene como objeto reactivar la vida y el goce del parque en esa tesitura. Y es una visión integral. Lo que se está buscando es que sea un espacio de accesibilidad, un espacio que sea seguro, un espacio que recupere la actividad, la vida en el sitio. Ese es el objetivo. Y estos elementos que comenta están previstos, se integren en las acciones que habrá, tanto en esta como en la otra sección, que no está previsto este informe. Y esta intervención tiene que ver con esta primera etapa o esta primera fase, vamos. Pero sí se está trabajando en la revisión y el planteamiento del proyecto de la otra zona. Pues con la idea, el otro día platicaba con un colega y comentábamos que sería muy interesante y que esperamos, si es algo que se le ha puesto a partir de esta intervención al sitio, se reactive de una manera muy interesante. O sea, será muy agradable de pronto que se instalara un café, una nebería, o sea, que volviera toda esa vida a este sitio, ¿no? Que es tan importante recuperar. Yo le pediría al doctor, de todas maneras, que nos hiciera llegar por escrito, aunque ya lo entrevistamos. Y esa sugerencia que aplica la segunda etapa, tiene nuestro papelito de todas maneras para canalizarla, a que se tome en cuenta, ¿sí? Bueno, yo creo que sí tiene razón el doctor en ese aspecto, pero nos estamos olvidando de la humildad, de la humildad oxígeno que nos falta en muchas partes de la ciudad. Estamos en un lugar que es el pulmón, uno de los pulmones más grandes de León. Que estamos ahogándonos con tanto smog que existe y que más que cuidar al bolero y de esto que es importante, la visión, es cuidar también los árboles, que se planten más, que haya mucho cuidado, que haya vigilancia, sobre todo referente a esto. Es plantar, sí, pero y luego es cuidar cómo. Sí, yo estoy de acuerdo en que se planten, que el proyecto está muy bonito, los felicito realmente, pero creo que más que hacer un proyecto es ver el después de, ¿sí? Es el tener la fauna y es el, por ejemplo, los pájaros y todo esto que esté, pues muy bien cuidado y conservado, porque como dicen, hay mucho vandalismo en esa parte. Sí, la concha acústica es de vándalos y de logadicción y de todo eso que, luego la gente que vivimos ahí lo hemos vivido mucho, ya no queremos cruzar el parque. Yo iba mucho a correr al parque, pero ya me quedaron las ganas, ahora por supuesto. La idea de esta intervención, repito, es lograr que recuperen el sitio, que recuperen la vida del parque y, bueno, que se mejoren en estas condiciones, ¿no? Pero sobre todo los ángeles y la designación que nos puede dar a todo el mundo, no nada más a los del parque, a todo el mundo. Entonces es importantísimo en este tiempo, entiendo que tenemos que tener una visión, o que estamos en una visión de ver qué tengo que hacer yo para que se pueda hacer algo mejor. Sí, trabajaremos en conjunto con parques y jardines para tomar esto. Le agradeceríamos que igual nos anote este comentario, si es muy importante tener o atender esto, ¿no? Alguien necesita una minuta, perdón. Vamos a, no, no, una minuta, es una sesión informativa. Eso es lo que por ahí deberíamos haber expresado. Exacto, ¿verdad? Sí, 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 entonces, bueno, tanto para recordar las actividades que llevamos a cabo en la reunión pasada, como en esta, yo creo que sí, en esa moción de orden, sí conviene que tengamos esa documentación ahí, levantar esa minuta, porque estaremos, pues, muy atentos a tener un seguimiento a ese respecto. No sé si alguien está llevándolo a cabo, hasta a mí no me dieron mojita. ¿Les parece que nos ordenemos un poco para...? No, bueno, nada más, porque eso es importante, porque ¿quién la está levantando? Sí, yo creo que hay que botar humor, porque se le va a levantar. ¿Qué está levantando? Sí, sí. Yo, primero quiero saber cuál es el tipo de árboles que se van a mover. Uno, si son endémicos de la ciudad, pues son extraños a la ciudad. El primero que yo he visto aquí, que no tiene nada que hacer en esa zona, son los alcalitos, como dice el doctor Caso. Son árboles lábiles al viento, primero porque tienen raíces muy superficiales. Una raíz de un fresno, de un olmo, tienen profundidades hasta de 30 metros de los alcalitos. Por eso compiten con la región y compiten con su entorno. No permite que haya nada más en su alrededor, porque consumen todo el agua. Uno, eucalipos. Tirar fresnos, tirar otro tipo de árboles endémicos de la ciudad, es el peor error. Y estarle dando a la zona que se quiere reconvertir, más cemento, implica menos absorción. Ya lo posible, es una plancha de cemento impresionante. Si usted se sube a cualquiera de las partes altas, no va a haber zonas verdes. Nada más se ven tres manchas verdes. Una, la que está alrededor de la presa del Palote, porque qué colinda con lo que es el Zoló. Dos, el Parque Hidalgo. Y de ahí afuera, no hay nada más. Yo llegué hace 30 años a León. Yo soy originario del estado de Chiapas. Cierto, hay mucha tala, pero también se reponen los árboles. No son las jodas que, con perdón de ustedes, son jodas para los árboles, ni parques y jardines. Ni quienes están encargados de hacer este tipo de actividades, entienden lo que es un entorno ecológico. No lo han aprendido. Ni en las escuelas se los enseñan. Vienen, ponen planchas de cemento, el agua se escurre, se va a donde? A la basura, señores. Entonces, ni siquiera tenemos pozos de captación. En todo el Parque Hidalgo no he visto jamás, en los 30 años que tengo de trabajar en el centro médico, que hayan pegado y hayan hecho pozos de absorción. ¿Para qué? Cuando menos para que se refiltre un poco la cantidad de agua que se va a perder de lluvia cada temporada. El manto freático que está abajo se está botando. León tiene poca agua y no tiene para mucho tiempo más. Si no tenemos la capacidad de entender que este cemento que estamos poniendo es impermeable, no vamos a llegar a ningún lado y León va a pelearse por el agua con todos los estados vecinos. Entendamos, mantener entornos ecológicos, quiere decir mantener el verde, pero no el pasco, señores. No me vayan a poner arbolitos como bugambilias que no sirven para maldita la cosa. Como ornato, qué bonitas. Florean preciosas. Pero necesitamos árboles que tengan índices de filtración altos. ¿Usted me puede decir cuánto es lo que filtraba cada árbol de bióxido de carbono provocado por cada automóvil que pasa por esa zona de los que retiraron, de los 57 que retiraron? No, no se desdireció. No, no podría hablar. No se desdireció. No. ¿Qué tipo de árboles tumbaron de esa zona? ¿Me puede decir uno? Fue uno. Ficus. Un ficus. Le voy a decir que un ficus filtra el dióxido de carbono aproximadamente de 15 vehículos circulando en círculos día y noche. Eso es lo que quitaron. Eso es lo que tumbaron. Es cierto, el ficus no es de la zona, me queda claro. Y es un árbol sucio, además de todo. No es un árbol que dé una sombra agradable porque no da fresco. Pero los fresnos sí. ¿Sí? ¿Sí? Y esos fresnos tarda de 15 a 20 años en llegar a su plenitud. Y son lo mismo que están tumbando. Un mezquite tarda 30 años en madurar. ¿Sí? Y lo podemos ver. Plaza Palma se tumbaron 72 mezquites para poner concreto, señores. ¿En qué piensan los municipios? ¿En qué piensan los presidentes municipales que llegan? ¿O que no tienen cerebro? ¿O estamos privilegiando a los cuates que van a meter planchas de concreto nada más? Porque eso es lo que estamos viviendo. O sea, para que yo pueda hacer una obra donde yo meta concreto y el señor de la concretera gane. Y gane el arquitecto y gane el contratista. Y hasta el presidente municipal. Necesito meterle muchos metros cuadrados de concreto. Y no precisamente concreto que absorba. No. Ni es concreto hidráulico. Es pil concreto que se está fracturando. En este caso, el parque tiene propuesto, entre los sistemas constructivos de lo que es el andador, un sistema que permite ese piso, permite la filtración. ¿Cuántos metros? ¿A cambio de cuántos metros? No, no, no. No estamos modificando, incrementando las áreas de andadores sustancialmente. ¿Qué tipo de árbol es reclutar? Se van a colocar patas de vaca, se van a colocar palo blanco. ¿Se van a colocar? Lo pueden firmar con un compromiso notarial. Está en el resolutivo y es un... No, no. Firmar con el compromiso notarial. El resolutivo es un instrumento legal. Y a buscar trabajar. El resolutivo. Termina el trienio. Adiós. Miren. Nadie dio, nadie tuvo. El resolutivo es un instrumento legal. A ver, yo creo que... Vamos a ordenarnos. Miren. Usted está enojado. Posiblemente... Posiblemente... Muy molesto con todo esto. Estamos llegando a preguntas. De ver que no podemos tener, cuando menos, la suficiente capacidad para poder entender que lo que nos están quitando de aquí es oxígeno. Quisiera su pregunta por escrito. ¿Por qué por escrito? Ok. Pues para canalizarla y para darle respuesta. Aquí viene su teléfono. Miren, yo también quiero... La moderación de la Junta es... Ahí vamos nosotros, por favor. Pues lo está. A ver, nada más quiero recordarles que está la Dirección de Obra Pública aquí y está... Pues para darles a conocer toda la información que ellos tienen. La parte técnica... La parte técnica del resolutivo, si ya lo tienen... La parte técnica del resolutivo... Antes de hacer cualquier obra de tipo pública, tienen que hacer primero un consenso social. No pueden hacer ni bromar ninguna decisión si no hay un consenso social. Primero, los que están en cualquier tipo de mandato, como es el presidente municipal, alcalde, municipios o como le quiera llamar, son mandatarios de mi voluntad. Si no saben lo que es mandatario, el diccionario se los va a decir. Pero quiere decir aquel que sigue la voluntad de la sociedad. Queda claro. Igual que un diputado. Igual que un senador que no sirve para maldita la cosa. Y gastan cantidades enormes de dinero. Aquí León es una de las ciudades que más caro se paga. Transporte, predial, agua y servicios. Y tenemos una maldita porquería de servicios. Empezando con desarrollo urbano. A ver, el señor se ha consumido el tiempo. No, no, no. No, no, no. Nos convocaron y ya estamos. Para que nos convoquen. Para que no digamos nada. A ver, adelante. Yo quiero hacer algunas observaciones. De entrada, ¿existe o existió el diagnóstico social de las necesidades del parque? No. Sería la primera pregunta. Si existe ese diagnóstico social. Porque todo proyecto arquitectónico debe partir de un análisis profundo de la situación, de las necesidades, para que se genere un proyecto. Entonces, la primera pregunta sería si existe ese diagnóstico. ¿Existe ese diagnóstico? Yo no tengo la mano, pero te lo interro. Porque, primera pregunta, porque de acuerdo a lo que han dicho del proyecto, incluso la institución ambiental, los periódicos señalaron que parte de la tala, algunos árboles eran porque se contraponían contra el proyecto. ¿Existe? Bueno, con esto, con esta respuesta, quiero dar por terminada la reunión, porque es una reunión. Nosotros tenemos muchos temas todavía que tratar. Te les pongo tu pregunta. Perdón, perdón, perdón. Aquí, José Torres, un momento. La pregunta que hizo Jesús está enfocada y va dirigida a gestión social. ¿Gestión social está aquí presente? ¿La gestión social del proyecto del parque está presente? No. ¿No está presente? ¿No está presente? A ver, es que estamos muy desagradados. No está presente. Sí, vamos a muy desagradar. Ok. Inspección de los árboles por personal capacitado, por personal que es profesional en ese sentido, y en base a eso, se determinó un instrumento que es un resolutivo, y es con lo que obra pública, que somos ejecutores, estamos procediendo. En ese sentido, pero son ejecutores para el proyecto. Estamos ejecutando. ¿Qué proyecto está aquí? En ese sentido, ¿qué usos se pensaron dentro del proyecto a darle a la plaza? Porque me mencionaron hace rato, de que querían darle la totalidad de accesibilidad y que por eso también tumbaron los árboles. O sea, va pegado por lo mismo. Bueno, hay una, estás confundiendo esa respuesta. Se comentó que era una intervención integral, que busca la accesibilidad a todos los usuarios, niños, adultos mayores, personas en silla de ruedas, etc. Personas con capacidades diferentes. Y se pensó en espacios seguros. Había puntos en donde había una saturación de vegetación, en donde era necesario para que hubiera la adecuada iluminación y que los sitios se convirtieran en sitios seguros, en donde no se escondieran como ocurría originalmente. Personas que generaban algún tipo de daño a la sociedad. Esta es una visión integral. Que la gente pueda ir y estar en el parque de manera segura en la mañana, tarde o en la noche. Es uno de los objetivos del proyecto. Yo pongo un ejemplo, en el jardín de las escrituras del museo, del museo de la ciudad. Estamos hablando de él. Estamos hablando de él. No, yo quiero poner un ejemplo. Dios me escuchen también. Yo quiero poner un ejemplo, que en la ciudad de vegetación y en ningún momento se instalaron árboles y en cambio se optó por luminarias de arriba para abajo. Esa sería una observación. Sí, continuando. Menciona precisamente esos criterios de accesibilidad. Ojalá pudieran mencionar las fuentes de base. En su momento, ¿en su momento se hizo del conocimiento de los vecinos el proyecto, incluyendo el catálogo de conceptos que contemplaba las maniobras de Tala? No, no. ¿Por qué no? No, a los vecinos se les invitó, se les informó del proyecto y de la intervención responsable del manejo de la vegetación. Porque yo no voy a hacer una observación. A nosotros, en ese momento, no llegó en absoluto ningún documento donde nos informarán lo que hicieron. Y somos una población, conste, de profesionistas. Sí. Tenemos más de tres dedos de cerebro. Y para poder entender lo que van a hacer, primero deben de preguntarnos, ¿sí? Porque no somos ni esclavos de 1910, ni tampoco tenemos la poca facultad para ser llevados como borregos. Nadie. Señores, somos ciudadanos. Nadie afirma. Y como ciudadanos tenemos la obligación y también tenemos el derecho de poder preguntar qué es lo que está sucediendo. No pueden llegar, quitar árboles y alegar que porque estamos solo, tiene 30 años el parque así, señores. ¿Sabe qué es una reconfiguración? Lo que se puede hacer es bien simple. Se llaman luminarias fotovolcaicas. No gastan dinero porque no se consume la excesidad. Pero allí están. Quieren que haya seguridad. Manden policía. Brillan por su ausencia, señores. Ni policía, ni tránsito, ni nada hay en esta mendiga ciudad. Quisiera continuar. Nada más quisiera aclarar la pregunta. A ver, vamos a terminar la pregunta. No, quiero hacer una pregunta. No, no, no. Quiero hacer una pregunta. ¿Hemos estado... Me gustó. Nosotros, señores, hemos estado hablando... Ya. ¿Hemos estado hablando de... Hemos estado hablando... En cualquier periódico. No, no. Hemos estado hablando... Señores, señores. Por respeto... Señores, señores, señores... Bueno, muchas gracias. así es mi pregunta en ese sentido es porque a veces presentan el proyecto pero presenta nada más una imagen plano que se ve muy bonito yo preguntaría cuántos de aquí saben interpretar planos cuantos de aquí siquiera saben interpretar una imagen centralitaria entonces creo yo que era importante que además de las imágenes bonitas el plano también se presentara el catálogo de los conceptos que incluía ese proyecto porque porque al ciudadano le presentas el plano y dice que bonito porque si finalmente la técnica utilizada se va a ver bonita la imagen se va a ver bonita pero no está diciendo que ese arbolito que está bonito que ve ya no es el que estaba sino sino que le vas a tardar el existente le vas a poner otro y que así como lo ve lo va a ver pero dentro de diez años o cinco años que se haga el proyecto porque va a tardar en crecer y la última pregunta ya para cerrar porque en otros proyectos u obras como ese maíz que está cerca de soriana satélite si se cambiaron algunas partes del proyecto y en esta ocasión hay poca apertura a un cambio para integrar a los árboles en el proyecto pues el proyecto presentamos yo le voy a hacer una aclaración si me permite el parque hidalgo el parque hidalgo es patrimonio de toda la ciudadanía de león no nada más de los vecinos que están cerca yo tengo 70 años y yo tengo 70 años y anteriormente las familias tenemos aquí los domingos venimos a la estación eran nuestros paseos tradicionales entonces esto que están haciendo solamente por qué es el parque hidalgo el parque hidalgo el parque hidalgo es un pulmón de toda la ciudad de león y a mí en lo personal me definió muchísimo ver las condiciones que están pero no es el único área verde que están en las condiciones son todas las áreas verdes de la ciudad esto es que nos dice que no se está cumpliendo con las obligaciones que tienen las autoridades de cada uno de los proyectos que se están haciendo yo voy a terminar yo lo que veo es que las soluciones que da el municipio no son precisamente las más adecuadas por eso la inseguridad crece porque en lugar de darnos seguridad están cerrando calles porque los vecinos ya no toleran a los vándalos en lugar de darnos mantenimiento a las áreas verdes están dadando árboles en lugar de escucharnos a la ciudadanía como ahorita está sucediendo se escuda de lo que dice una persona una persona que a veces son paleros para decir sí, ya escuchamos a la ciudadanía y las soluciones que se están dando se derivan de eso porque en este país ahora se crean leyes y procesos ejecutivos a modo yo creo que hay que tener un orden y aparte el respeto que ellos nos deben de tener a nosotros y nosotros a ellos estamos diciendo nuestras inconformidades lo que vemos, cómo lo vemos de qué manera vemos el proyecto que están haciendo pero también es importante qué vamos a hacer nosotros nosotros los que estamos como vecinos del parque no nada más ellos tienen la responsabilidad también nosotros tenemos responsabilidad de hacer algo a mí me parece muy importante lo que dijo los doctores que conocen muchísimo pero qué estamos haciendo por ejemplo yo vivo, sí soy vecina de ahí yo vivo, tengo 30 años viviendo ahí y realmente digo, qué he hecho por el parque o sea, yo veo vandalismo y veo que hay esto y yo acá el otro pero pues no, no hago nada o sea, realmente digo, qué tengo que hacer es aquí donde se va a hacer que a crear el comité entonces aquí yo creo que por atención ustedes deben de escuchar a Amoru o al doctor por atención pero de buena manera de ellos de buena manera o sea recuerden que no es un foro no es un foro para que se gustan las personas no, no, no por eso la idea era que fuera canalizado por escrito para dar la respuesta pero de nuevo y ver las cosas como con la mejor aplicación ustedes con todo respeto que están en la obligación de escuchar y nosotros en la obligación de hacer nuestras inquietudes de la mejor manera con la educación y con respeto no es de irse a nadie es de estar todos porque todos es por un bien común entonces a ver Arturo hace muchísimos años yo sembré 3.600 árboles 3.600 con mi gente los pagué me ofrecieron agua en el municipio jamás llegué a la misma pagué mil más dos años de 3.600 deben vivir 400 son árboles ahorita robustos si se hubiera entregado el municipio hubiera la ciudad tendría 3.600 que puse con mi dinero con 4 gente pagándole muchos meses el problema del municipio tiene buenas intenciones desde luego es gente buena muchas ocasiones el problema es que falta que cooperemos todos y que el municipio se responsabilice me dijo el problema es que se quiere hacer mucho y no se puede porque no hay responsabilidad tanto de ciudadanos como del municipio necesitamos unirnos unirnos ¿cómo es posible el problema de un río? con una pipa de agua una sola pipa con el deseo del mundo es mi vecino le acaban de tirar ese empresario de su eucalipto que solicitó durante mucho tiempo pero un eucalipto de este tamaño estaba seco ¿por qué se secó? lo recortamos muerda yo no nos encantan los árboles pero pódale el árbol y yo lo he hecho aquella autopsia podemos decir corta pero la rama del muérdago está metros abajo por el medio déjale el muérdago ahí esos árboles yo los pregunto yo los quito y no pregunto pero compruebo cuando el árbol esté en el suelo lo corto y le compruebo a la prensa y a la gente que el árbol es un cáncer para todos los demás árboles tenemos miedo y no debemos tener miedo yo le tengo miedo a nadie el día que tuvo un árbol en el que hacen tirado árboles grandes un día se cayó un pirul que solicité me cobraron 3.500 ni si por los malos nunca fueron pero cuando se cayó le habló al presidente mandó estaba invadido de de animales de hongos el árbol que se cayó en mi consultorio le destrozó desde mi camioneta yo como les dije hace rato salió en el periódico que era un verdadero rofiano pero cuando controló el turro amarilla más de 3 metros en la raíz muerta podrida fue poco antes de que se cayera fueron de presidencia y dijeron que el árbol estaba perfecto que era un mentiroso y no fue mentiroso mentiroso fue el municipio entonces tenemos que cooperar como dice ella tenemos que cooperar todos porque no es cosa nada más del municipio es cosa de que todos cooperemos y le pongamos amor le pongamos cariño también me dio me dolió en el alma que no me hayan dado una pipa de agua una una yo pagué pipas se murieron mucho porque tampoco tengo el capital para estar en el otro y si se han resaltado toda la bella universidad se conserva no sé si se hicieron árboles los gustos muy grandes pero sembramos en muchas colores árboles eso es querer la ciudad entonces creo que debemos estar abiertos al diálogo y no poner abiertos al diálogo ahorita pidió mucha gente la palabra y no se la concedieron porque no hay tiempo yo sacrifiqué mi consulta con mucho gusto con mucho gusto el parque debe ser otra cosa como último ya lo entretengo en Madrid hubo una cosa había un parque terriblemente complicado pusieron cámaras incluso no había plata y pusieron cámaras de plástico los vándalos se acabaron porque las las cámaras los ahuyentaron al grafitero lo fotografiaban y se iba a la cárcel pusieron música cuando la rotonda ustedes pues no deben acordarse debe haber sido muy pequeños pero cuando la rotonda empezó a trabajar que llegaban aquellos hombres de azul marino tocando aquellos la típica la típica y la trompeta y la guitarra era que ellos estremecían se acabó por qué por qué los viejitos danzan en no sé qué parte de la ciudad hacen sus bailables por qué no hacerlos en el parque y promover que el parque la concha acústica se aproveche los ponieron del parque los ponieron del parque o sea los pusieron juegos pero las personas esas hacían buen ambiente bonito para ir a verlos y se divertía uno pero mi hermano Eduardo Bárbara Roteño lo vendió a la cosa del parque lo vendió un día entonces mandó a hacer un estudio de la concha acústica que costó un buen dinero la concha acústica a menos que yo me equivoque me reporte Roteño que hoy la mañana que viene no quiso está muy molesto que esté en buenas condiciones porque si yo voy a lanzar tantos libros tantos libritos zanzales nosotros se las grada era muy agradable con música por qué no hacerlo te pregunto por qué el parque no jala a la gente a disfrutar una tarde felicito al doctor porque fue muy clara las expresiones pero necesitamos que el parque sea familiar que el parque sea seguro y que a los vándalos los colgamos perdón estoy brusco pero colgarnos un árbol es que no se me puede no podemos colgarnos muchas gracias yo creo que yo también pues si tuvimos pero perdón la cuestión es que la autoridad José Torres de obra pública se fue el supervisor pero hay alguien todavía hay alguien en el municipio que canalice esto porque si no es como bueno si también eso es lo que eso es lo que lo que quiere comentar y creo que nos equivocamos un poquito al inicio porque en realidad si deberíamos de haber revisado esa misma nota de las acciones anteriores primero estoy contentísimo porque ahora bueno tenemos otra convocatoria un poquito diferente y hay bueno mucho interés y de mucha gente por echarle ahí al parque que es precisamente de lo que se trata bueno entonces dentro de los cuestionamientos que yo señalaba era básicamente lo que ustedes nos habían informado es decir bueno no estaríamos peleándonos porque en realidad 57 árboles estaban completamente muertos era imposible que bueno si es que pues así si no el diagnóstico iba a ser la determinación quedamos que esa información nos iba a ir a llegar y que bueno conforme a eso estábamos muy muy conscientes de toda esta situación veíamos también la necesidad de hacer el estudio de la fauna es decir cómo está realmente en ese momento la fauna cómo cómo ha cambiado un poquitito y cómo va a cambiar después a posterior y eso eso dijimos pues va a ser una cosa histórica a lo mejor no es tan convencional que se haga en todos los en todos los otros proyectos pero si bueno pues ahí está ya no sólo había esta sino que llegaron 20 o 30 especies más o situaciones relacionadas con este con este con este asunto la recomendación también de los aspectos ergonómicos sobre todo en relación a los juegos que tuviésemos el diagnóstico para la edad precisa de los chamacos en donde iban a ser toda esa actividad que falta de que se informe a lo mejor si está todas todas estas consideraciones pero fundamentalmente esto y ahí deberíamos de haber empezado el consejo ciudadano que no se nombró eso también tenemos que reconocerlo ahorita se va a nombrar pero bueno ya está se nota con vocación se nombró ese es el seguimiento y eso pero yo creo que nada más yo le pudiera contestar rápido algo hay un manifiesto de impacto ambiental hay un resolutivo a la mía y es lo que se ha hecho y los datos que trae respecto a expuso son resultado de ese resolutivo y no se ha hecho nada más incluso estamos pendiendo con los trastantes por petición de la doctora y así va esto fue un informe de cómo va la obra yo sí quisiera pedirles bueno todos somos personas y todos tenemos diferentes intereses pero la verdad es que estamos partiendo de la base de que se tiene que tener un resultado mucho mejor para todas las personas esa es la idea y nadie actuamos de manera tal que torzamos un reglamento para lograr algún tipo de beneficio entonces precisamente el interés es el que sirva para todos que el parque que es un parque urbano que no se pierda esa connotación pues le sirva a todos los leoneses no nada más a los residentes que son buenos los primeros que nos interesan sus opiniones pero que también llegue cualquier persona de otro lado de otra ciudad y que goce el parque ¿verdad? y consideramos lo siguiente consideramos lo siguiente cuando estamos escuchando lo sabemos todos estamos ahí de los muchísimos años en que estuvo esto abandonado ya una discusión de esta naturaleza es una ganancia inmensa eso es incuestionable entonces bueno pero yo si les pido que me hagan llegar sus inquietudes a ustedes también nosotros tenemos perdón es de los tres de hecho nosotros el miércoles hace 15 días acudimos bueno si acudimos aquí está el 15 de febrero del 2016 le pusieron acudimos con Fátima de Anda que está allá si te llaman Fátima ¿verdad? tú Fátima de Anda ¿sí? ah si puedes venir Fátima tú eres de Padis ¿no? ella Fátima no sé si ustedes la conocen está en el trailercito este que sirve para la gestión social es decir que ella es el contacto entre nosotros los ciudadanos y este proyecto que tiene el ayuntamiento Padis es la empresa que está contratada y no sé quién más aparte de ella a mí sí me interesa mucho conocer al equipo de Padis yo le pediría pero esta fue una sesión informativa es una sesión informativa a lo que vamos es que nos está enviando pero la verdad es que Fátima nos hacía la información nos pidieron nos está pidiendo ahorita nos invitamos perdón esa es información no hay voluntad de diálogo no hay voluntad de diálogo déjenos la música es que ustedes nos están pidiendo ahorita que entreguemos de forma por escrito nuestras inquietudes nosotros hicimos eso justo el día 15 de febrero en el taller que sirve de gestión ciudadana de gestión social para estos contactos el día de hoy no hemos tenido respuesta a ninguna de las dos que Fátima nos hizo favor de redactar ese día de hecho nosotros asistimos el día de hoy a la junta sí para conocer esto pero también porque creíamos que este iba a ser un buen momento para tener la información que solicitamos y no es nada del otro mundo estamos pidiendo justo exactamente lo mismo que ustedes están diciendo aquí Jesús tu inquietud sobre que este proyecto tuvo que gestionarse desde antes tuvo que conocerse la opinión del ciudadano de eso va mi punto que tenemos pruebas que tenemos pruebas tenemos un número porque nosotros trabajamos con la gente del parque Hidalgo los vecinos de la zona los usuarios del parque preguntando justamente cómo querían ver ellos el parque nuestra información bueno es otro tema quizá para no entretenerlos tanto y también estuvimos ahí bueno estuvimos también con Celia y la doctora Isabel y bueno lo que yo quiero decir solamente es eso que el día de hoy después del 15 de febrero seguimos sin tener respuestas de algo que se entrega por escrito de algo que la gestión social pseudo gestión social y lo digo aquí de frente de todos es que está desarrollando este proyecto nos ha dejado en blanco no hay un puente de comunicación entre el ciudadano y la administración pública lo que hay es un muro y ustedes también sí porque de hecho esa es la fátima que da de conformarnos la reunión para ver estos puntos y se supone que esta reunión de hoy era para revisar estos puntos entonces la cuestión es si entendemos que debe de ser informativa pero también debe de ser una parte de retroalimentación porque hay una segunda etapa y a nosotros como dejo de plantar nos preocupa muchísimo la condición de los árboles la vocación de un parque son los árboles ese parque era un bosque ¿dónde quedó el bosque? muy bien todos a los otros preguntan ¿dónde quedó el bosque? de acuerdo bueno pues vamos a continuar aquí yo creo que sí debe de haber un compromiso de parte de las autoridades de darle respuesta a eso tanto a eso como a las preguntas porque si no siempre vamos a estar pensando que las autoridades es el autoritarismo no es la autoridad entonces yo he hecho mucho también tú me conoces perfectísimamente bien sabes que me gusta la claridad y que sí me gusta que las cosas sean muy ágiles y muy cordiales muy cordiales todas las personas que están aquí todas mi hermano el doctor Raimundo Mor Núñez todos Tere todos el doctor Cuesta el señor tiene un taller todos dejamos el trabajo por venir creo que aunque sea la Junta de Información sí merecen que también ellos te expresen también ellos te expresen porque cuando cuando se les va a contestar te digo esto porque si no van a venir como ellas dicen doctora no nos han contestado doctora no nos han contestado entonces yo todo el día tengo en mi casa gente que me está tocando oye qué pasa qué pasa con el parque por qué tumbaron los nidos por qué están ahí tirados y todo entonces no hubo manejo de fauna no hubo manejo de fauna entonces aquí yo quiero decir algo desde hace rato ninguna autoridad tiene el derecho nada más de informar primero no tiene que preguntar a mi ciudadano absolutamente no hay no hay autoridad de campaña de elecciones y aquí por mucho panista que siga abriendo no puede ser esto se llama demos gratos poder de democracia quede claro gracias con permiso aquí hay otro aquí hay otro gracias doctora pero yo no soy vecina del parque yo vengo del lado de venta y desde el año pasado que empecé a involucrarme de la tala de los árboles del bulevar hidalgo me empecé a informar y a darme cuenta de lo que está pasando en la ciudad es una ciudad poco arbolada yo vengo del distrito federal pues no hay comparación verdad entonces yo sigo sin entender por qué se siguen talando árboles y prometiéndonos compensaciones de no sé árboles de tres metros si bien nos va que no nos dan la capacidad de oxígeno que nos dan los árboles que han talado estoy con este este asunto de que pues no nos preguntan nada más hacen los proyectos y y los realizan a mí me tocó ver la la tala de no sé cuántos mezquites cuando hicieron la ampliación del bulevar delta pero pues uno no sabe qué hacer como ciudadano entonces no es no es el pleito con ustedes no estamos muy enojados yo entiendo aquí al doctor entiendo a Celia de ese coraje de ver cómo talan a los árboles y sin saber realmente por qué lo están haciendo qué está en su cabeza o sea tienen tienen que ponerse ustedes en nuestros zapatos de nosotros que somos ciudadanos y que no tenemos la información que ustedes tienen entonces si no quieren que exista este enojo esta molestia pues denle información información completa no nada más una vez yo lo que he visto aquí también no me dice absolutamente nada el resolutivo está por si pero ¿dónde tenemos nosotros accesos? tenemos que ponernos a buscar el alcance de cualquier ciudadano yo le podría decir de alguna manera que pues se otorga un poco de confianza que en el segundo estado queremos restar un servicio en la sociedad pero permíteme nos está diciendo la contaminación de la ciudad es cada día peor es pues si no me dejas terminar de hablar pues tú me interrumpes primero entonces ese es el asunto que no hay información que nosotros igual habrá personas que no sepamos usar una computadora y nos pongamos a investigar qué entonces nada más hacen las cosas y no sabemos qué están haciendo claro que eso genera molestia claro que eso genera enojo dense cuenta o sea el señor aquí muy molesto de que protagonismo o sea no venimos a ser protagonistas nosotros venimos porque nos interesa lo que está pasando en la ciudad donde vivimos yo tengo 20 años viviendo aquí entonces si estamos dispuestos a nosotros también a hacer cosas no estamos en el plan de que ustedes tengan que venir a solucionarnos todo pero ustedes están en el nivel de poder ustedes tienen el dinero y ustedes tienen las autorizaciones entonces enséñenos también pueden dar pláticas de capacitación del muérdago de cómo se quita de tantas cosas que pueden darnos la información a nosotros para que nosotros seamos un no sé un vínculo y en mejorar la ciudad no nada más venir y criticar su trabajo entonces ese es mi punto de vista yo ya les hice mis preguntas por escrito espero que me las respondan y que no pase de aquí a un año y siga yo esperando gracias yo tengo una pregunta este todo esto de que si se podaron los árboles quien autorizó el comité autorizó que podaran estos árboles para nosotros es más ir a pedir hasta una señalización tenemos que llevar el sello del comité porque si no no nos hacen caso canalícelo y entonces aquí si el comité dio permiso no hay problema porque ya fue ya fue un consenso con todos los vecinos si no da la anuencia el comité entonces porque lo hacen las autoridades hay un instrumento que es un manifiesto que es un documento que se integra para especialistas que hacen una inspección detallada de las condiciones que guardan las especies y en base a eso es que se determina la procedencia o no de una intervención de una u otra forma y se respalda con un resolutivo que es emitido por una autoridad competente que en este caso es gestión ambiental los árboles ya estaban secos para haberlos tirado nosotros ya estamos dificultando entonces ahora para hacer más pasillos quitar eso pues aunque sea resolutivo pues eso no procede no 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 o sea entonces yo aquí si el comité autorizó pues sí pero si no porque lo hacen ustedes ahora que le den mantenimiento al parque está bien a todos los árboles y que los traten de los hongos del muerdo muerdo y digo para mí les pido de verdad que nos canalicen las preguntas nos vamos a tener una comunicación ¿no podemos faltar otra pregunta? ¿cuándo vamos a tener las órdenes? sí nos tenemos de acuerdo para denle dos por favor a la compañera cerramos el día de hoy hubo una notis una nota donde informaban que bueno un parque que se había un parque entre comillas que se había hecho precisamente para combatir la delincuencia estaba teniendo problemas de delincuencia por su sentido ese parque es la Sardaneta ahí se devastaron casi mil árboles para hacer su plancha de concreto para combatir la delincuencia por favor escucha ¿me podrían escuchar? por favor solo escucha el problema el problema con el parque Hidalgo es que necesita necesitaba una rehabilitación no una remodelación así como lo están planteando ustedes en el proyecto que sí se ve muy bonito y todo están haciendo una plaza no es un parque y está perdiendo su identidad ahora lo que me preocupa a mí mucho es que ok los señores que venden ahí sus guacamayitas y todo esto es gente que vive de lo que está vendiendo en el lugar a ellos nadie les consultó nadie les ofreció hacerles un espacio justo para ellos no sé no se están tomando en cuenta las necesidades ni siquiera de los vecinos y de la gente que trabaja ahí ni de la gente que visita el parque y nada más un detallito lo que me está preocupando muchísimo es que están diciendo que hay nidos tirados o sea no hay no hay un manejo de fauna ya no te pasaban ya quitaron el árbol de los cotorros bueno pues ya vamos a terminar yo les mando cuando me van a dar cuando me van a dar respuesta a la brevedad que fecha pero cuando me van a dar la respuesta yo te doy la fecha para que hable como ves no ponen atención le falta jerarquía y capacidad están broteando y platicando allá miren nos están cotorreando está hablando nada más y las palabras se les lleva el viento ya se les digo que llevar una minuta pero por ejemplo no se ha tomado en cuenta ahí hay un grupo que practica zumba hay dos grupos que practican box box del deporte no sé si ustedes ya tengan contemplado algún espacio para la práctica del deporte hay un grupo de danzantes también no es nada más lo ecológico es el entorno y el disfrute de algo como dijo como dijo la señorita lo están ustedes contemplando como si fuera una plaza no no un parque yo estoy platicando aquí con morros y este donde donde hemos visto un bosque donde se está contemplando que un árbol grande impide el otro es la belleza ecológica y natural miles de reuniones eso sí la verdad así debe de ser así debe de ser para tomar y llevarle a una secuencia no pero nos estamos llamando sus opiniones cuando va a ser la siguiente reunión una fecha si tenemos que nombrar un secretario definitivo yo creo que miren les decía de una analogía este es considerado un campo abierto y la analogía que yo hice de quien se menciona fue el parque de panorama en el que bueno que no se iba a hacer y a propósito del estacionamiento que definitivamente falta aquí pues en donde nos estacionamos y también la investigación que ustedes se comprometieron de las áreas aledañas que pudieran ya ofrecerse o hasta allá ofertarse y demás para toda esa consideración y si lo considero como un campo abierto como una situación en la cual bueno es muy sencillo discutir bueno con la dirección de desarrollo ambiental con ecología otra vez con todos ellos estas inquietudes en los cuales básicamente se pide de una manera universal pues mucho más árboles básicamente es lo que se va a manejar a ver doctora aquí voy a nombrar a las personas que están en el comité para que para llevar esta lista de desarrollo social y que les hagan su nombramiento su nombramiento es el doctor Francisco Díaz Cineros es Manuel Gallardo Gallardo el doctor Arturo Castro Buso este el maestro Raúl Rocha maestra Mercedes Romo Díaz doctor Jorge Luis Cuesta Victoria del Carmen González del Castillo Humberto Silva González del Castillo González del Castillo sí, perdón González del Castillo Silva eso a lo mejor están mal los escritos pero con la credencial este no nos vamos a equivocar Antonio Chico Murillo María Teresa Mercado Rodríguez Edgar Omar Chico Mercado licenciado Guadalupe Díaz Cineros Ana de Socorro Infante y Ruth González entonces sí lo voy a anotar sí, falta me faltan dos tres zonas entonces ya teniéndolo completo se la llevo porque la Contraloría Municipal está enterada de este comité y la Contraloría me pide los nombres y ya con las credenciales con la copia de las credenciales y la próxima junta nada más espero que ellos nos den la fecha de la junta para 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 continuar una propuesta que si son tan amables de tener a bien nombrar algunas dos personas para que se integren porque si no bueno también no va a existir ese consejo no está operando entonces a la brevedad se tiene bueno ya inscritos todos ellos como miembros ya que entre ellos mismos estén eligiéndose y determinando el sistema de gobierno de acuerdo con un modelo que se quiere implementar bueno muchas gracias por la participación de todos me pasan sus comentarios por favor no me voy a ver la hijita no falta una una doctora nada más además de la ministra de Colón creo que es bueno hacer la invitación a todos aquellos que bueno yo si soy vecino porque soy de la industrial pero también a los que no son vecinos del parque recordando que el parque es de todos es de los ciudadanos en general entonces juntas como hoy creo que debería dejarse un acceso abierto no porque no seas vecino de la moderna de la industrial del obregón no te pueden dejar entrar eso es estamos hablando es un tema público es un tema público y eso sí es como que si no venías invitado de alguien ¿tú vas a salir allá? Muchísimas gracias también de todos los observantes gracias 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 Gracias.